Buenos días amigos, acá estamos muy contentos, bendiciones para ustedes que los ven en este día tan especial para nosotros, así que buenos días para todos. Pues si es, bueno pues muy buenos días para todos amigos, a cada uno que nos está viendo en diferentes partes del mundo, verdad. Pues estamos acá con Victor y el tío, verdad, muy contentos pues empezando la mañanita a trabajar, verdad, y seguir conociendo más hogares, verdad. Sí, y pues quiero saludar a unas familias, verdad, ya que pues por esta razón nosotros venimos acá, ya que pues tenemos una sorpresa para doña Luqui, verdad. Si se recuerdan la vez pasada pues ella y su hija, pues pidieron una guía, verdad, para ver si no le podían hacer unos exámenes a su hija. Bueno, entonces, gracias a la familia de Dina Pérez y su esposo Américo, pues bendiciones. Sí, a la hermana Angélica y su familia, bendiciones para ella también. Por medio de ustedes nosotros vamos a llevar a esta familia que está enferma, entonces vamos a hacer nosotros lo posible de llevarlo y lo que nosotros hacemos, lo hacemos con todo corazón. Perdón, pues acá estuvo Don Pablo ayer platicando sobre eso, que el día de hoy lo vamos a llevar, por medio de ustedes nosotros vamos a llevar a la persona que está enfermo a la clínica. Así es, bueno, pues gracias a esas personas, verdad, pues muchas gracias a ustedes, pues ellos van a poderse hacer esos exámenes, bueno, en realidad es la hija, verdad, porque ya que ella es la que está enferma de supuestamente una hernia, porque no se sabe, ella dice que supuestamente es esa hernia, pero dice que está con ella desde que era pequeña, ella era pequeña. De que nació, de que nació y así lo cargaba, entonces, como decimos nosotros, es una enfermedad, es grande y no es fácil tenerlo porque es bastante doloroso. Gracias. Bueno, ¿qué dicen si pasamos, verdad? Pasemos. Porque pues tenemos que ir a hablar y ver si ya están listas, verdad. Sí, hay que ir a ver cómo están, cómo amanecieron el día de hoy. Como pueden ver, mi esposa ya estaba riendo, miren. Mirenle un piropo, miren. Ahí está ella. Pero de acá no lo oiré ella. No, aquí. Del cielo cayó una rosa, mi esposa la recogió, diga. Amor, amor. Amor, amor, como amaneció el día de hoy. Amor, el que esté en el día acá, se ve contenta. ¿Qué tal? Tal vez está diciendo su mente ya viene otra vez, Víctor, ya acabas de ir. Aquí está mi esposa, miren. Me riendo siempre, todos los días, lo que ella siempre hace. Usted sabe muy bien, cuando la esposa se levanta, lo primero que ellos hacen es hacer los quehaceres. Siempre a ella le gusta estar en lo haciado. No, pues, buenos días, verdad, a ustedes y a todas las personas que nos van a ver. Y un saludo donde quiera que ellos estén y donde quiera que ellos se encuentren, verdad, en su trabajo. Donde quiera que todos ellos se encuentren, pues, que Dios los guarde y los bendiga. Gracias. Gracias, yo estoy acá muy contento con ella, porque la vine a ver ahorita. Así es, Víctor. Bueno, pues, pasemos frente a mi Aluco. Pase, pase. Con permiso, ñamor. Pase, sí. Con permiso. Buenos días. Buenos días. Con permiso. Buenos días. Lo sé. Buenos días a todos. Buenos días, ñalupi. Buenos días, un beso. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, por la gracia de Dios bendecida. Ah, qué buen día. Buenos días, qué buen día. Yo me alegro verlos, que estén contentos. Sí, por la gracia de Dios, sí, ya estoy contenta y feliz, porque el besito lindo ya me dio lo que yo necesitaba, pues, para mi hija. Sí, ese sí tiene razón. Primero, Dios. Yo estoy feliz, primeramente, a mi Dios le doy las gracias. Y de ahí las buenas personas, que se dejaron de comer algo, dejaron de comprar algo, para poder mandar ese dinero para que mi hija haga ese examen que ella necesita. Sí, entonces, yo estoy muy agradecida, primeramente, con Diosito lindo, que yo sé que Él nunca me ha dejado sola y no me va a dejar sola. Él siempre ha estado con nosotros y va a estar con nosotros siempre. Entonces, yo le agradezco primeramente a mi Dios y de ahí a las buenas personas, como le digo, va, que se dejaron de comprar algo, para lo necesario para ellos, por mandar este dinero, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, y que Dios le den mucho más a ellos, que ellos dejaron de comerse algo, darle a sus hijos algo, por mandar ese dinero para nosotros, para hacer los exámenes a mi nena. Yo estoy agradecida, primeramente, con Dios y con Señor Dina, y Señor Angélica, y el esposo de Señor Dina, que ellos hicieron el esfuerzo. Ellos lucharon por mandar ese dinero, esa ayuda para nosotros, porque sí lo necesitamos. Y les doy gracias a Dios y gracias a ellos, y que Dios me los bendiga donde ellos se encuentran, donde ellos andan laborando en su trabajo. Que los lleven con paz y bendición, Diosito lindo, a su hogar y a su trabajo, donde ellos se encuentran, que Dios me los bendiga. Todo lo que yo tengo que decirle a las buenas personas, estoy agradecida con ellos, y ahí con don Pablo, porque yo por medio de don Víctor, yo conocí a don Pablo porque somos vecinos, ellos venían a grabar con don Víctor, y yo ahí, como dijo, discúlpame, que fui chuta, me fui a meter ahí, porque yo necesitaba esa ayuda, y necesito, como le digo, va, porque la verdad, yo, somos pobres y estamos luchando por la vida. No lo único, como yo le digo, va, discúlpame, si yo algún día fui metida ahí, en su casa, va, por estar pidiendo ayuda, yo le pido discúlpame, usted un Víctor, porque yo sé que todos necesitamos. No tenga pena, señor Lutti, como decimos nosotros, nosotros somos seres humanos, y somos entendidos, que todos somos necesitados mientras que estamos vivos, como decimos nosotros acá, cuando se puede, se hace, y si no se puede, es hablar mejor, sincero, que dice que no puede, entonces hay que hablar uno con el rostro levantado, y acá está lo que uno dice. Yo, como digo, no, por mí no hay problema, porque yo sé que algún día yo voy a tener necesidad, o qué sé yo, usted va a tener una necesidad, para eso estamos juntos. Gracias, don Víctor, por su apoyo y su amistad que usted siempre nos ha dado, va, les agradezco a usted y a don Pablo, porque él no se hizo de rogar, porque si ha nacido otra persona, usted no trabaja conmigo, yo no le puedo grabar, él me ha dicho, pero yo le doy gracias a Dios, porque Dios los tocó a ellos también para poder grabarme, y las buenas personas de por ahí vieron ese video, y por eso ellos me mandaron esa ayuda para ayudar a hacer los exámenes de mi hija. Yo les agradezco a todos, en el nombre de Dios, porque yo sé que Dios es un solo Padre para todos, y no tenemos Padre cada uno, que solamente Dios es el único que nos da la vida, y nos puede quitar la vida a nosotros. Nosotros acá estamos muy contentos con doña Luque, nosotros estamos acá por el motivo de que, pues, gracias a la hermana Angélica y su familia, y a la hermana Dina Pérez, y su esposo Américo también. Bendiciones para ellos, nosotros estamos acá por medio de ellos, nosotros estamos acá con ustedes, y nosotros acá vamos a hacer, que los vamos a llevar en el camioncito, lo vamos a llevar en la clínica, a ver qué resultado los dan, nosotros no sabemos qué es lo que tiene su nena, ni ustedes saben, nosotros no sabemos lo mejor que sabe Dios, espero que todo salga bien, y, pues, como decimos, estamos acá muy contentos, y gracias a ustedes, que han estado apoyando a la vida de doña Luque, y la vida de la nena, y la vida de su esposo, todo eso, gracias por ustedes, nosotros estamos acá, y bendiciones para todos. Bueno, doña Luque, ya está en listo, entonces vamos a irnos por el carro. Y don, ¿cómo se llama usted? Don Danilo. Don Danilo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Y él hizo para el trabajo? ¿Y él? ¿O se va a ir con nosotros? ¿Con usted a acompañarnos? Ah, con nosotros. Sí. Pero no pierden sus trabajos, si no son los que vayan, ¿eh? Sí. Porque, ya ven que se van los dos. ¿O usted sabe? Nosotros sabemos lo que hacemos. Entonces, si ustedes creen que van los dos, nos vamos. Sí, le agradezco a ti por la señora que nos mandó la señora Dina, el reino América, y su esposo con su esposa. Pues nosotros acá estamos diciendo la hermana Angélica y su familia, y la hermana Dina y su esposo a América. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde en este, en su hogar y en su trabajo. Como, repito, así como dice mi señora, pues, se dejaron poner algo, comer algo, por mandarnos esa ayuda. Para mi patoja, pues, mi hija, que está enferma de su hernia, pues. Entonces, tocó corazones, Dios va, y le tocó su corazón a las personas, que Dios me los bendiga. Solamente esa palabra le puedo decir porque ya no tengo mucho para darles ese agradecimiento que tengo, pues, para la familia que nos mandó, pues, para los exámenes de mi patoja. Bueno, entonces, don Danilo, sin más que hacer más, vámonos. Sí. Ánimo, don Dani, como lo hicimos nosotros, el que siempre lucha, siempre te da. Alcanza ahí, con la palabra de Dios, el que lucha, alcanza eso. Sí. Nosotros acá estamos muy contentos con ustedes. Igual yo me siento contenta, vá, porque la verdad llegó esa bendición, vá, que yo tanto esperaba, vá, y tanto milaba, vá, porque la verdad yo, uno mismo, aunque lucha, lucha, uno, el centavo que uno gana no alcanza. Entonces tuve que...